Bienvenidos a TNT Sports Historias. Diego Maradona fue uno de los mejores jugadores en haber pisado una cancha de fútbol y alguien que cambió para siempre el mundo del deporte. Todos lo conocen como una leyenda y otros lo consideran el mejor, pero hay mucho más detrás del pelusa, Maradona fue presentador de televisión, polémico dirigente y entrenador de fútbol, protagonista central de la farándula mundial debido a sus vicios y simpatía con polémicos gobernantes, activista político y un ídolo para muchos de los futbolistas. Hoy te traemos, el inolvidable consejo de Maradona a este crack del fútbol inglés. Comencemos. Muchos lo vieron como Dios, su forma de jugar, su historia con el Napoli, con Boca Juniors y claro que los campeonatos mundiales con Argentina, lo colocaron como uno de los mejores en la historia, pero hay mucho más que un jugador de fútbol. El astro argentino se convirtió en un mentor para muchos futbolistas. Harry Kane es uno de los mejores goleadores en la historia de la Premier League y uno de los momentos más particulares de su carrera se dio en 2017 cuando recibió un consejo para marcar más goles por parte de, nada más y nada menos, que Diego Armando Maradona, algo que seis años más tarde recordó con cariño y confesó que le ayudó mucho en su carrera profesional. Fue un día genial. Estábamos jugando en Wembley en ese momento. Me estaba cambiando en el vestuario y Mauricio Pochettino me llamó para ir al vestuario del técnico. Yo no sabía que Maradona estaba ahí. Cuando lo vi nos saludamos y nos dimos un abrazo, comentó Kane sobre el día que conoció al argentino gracias a su entrenador. En ese primer encuentro quedó registrado que Maradona le hablaba a Kane con un gran respeto y admiración, tanto como para revelarle una muy buena táctica que el mismo argentino aplicó en sus días como jugador y que lo llevó a ser de los mejores futbolistas de la historia. Al respecto del consejo, el británico comentó, en el video se ve que me dice que use los ojos para engañar al arquero a la hora de definir. Maradona es uno de los jugadores más impresionantes que ha tenido el fútbol, mencionó el delantero. Fue especial pasar un momento con él y que me haya dado un consejo. Es algo que traté de tomar y usarlo en mi juego. Es una gran persona y siempre recordaré ese momento que pasé con él, aseguró el actual capitán del Tottenham y la selección de Inglaterra. El consejo parece haber rendido sus frutos rápidamente. Ese día golearon 4 a 1 al Red Bull y Kane contribuyó con dos goles y una asistencia en una temporada que finalizó con 29 goles para luego ser el máximo goleador en el Mundial de Rusia 2018 con 6 gritos sagrados en su cuenta personal. 6 años más tarde, el artillero es aún uno de los delanteros más preponderantes dentro del fútbol inglés. Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!